eso va en este mapa cree que era era del juego mizuki sí sí son gente del juego aquí la gente habla en plan tenemos chat de voz para hablar entre nosotros mizuki creo que no juega al shooter al menos yo no he visto nunca jugado un shooter puede ser que juegue este arco ha derribado un problema y es que no hay mucha diferencia que no te acuerdas de de dónde se lanzó el veneno tienen una aquí el joy así que esto normalmente suele colar me hago esto antes si le daba mataba ahora no lo sé vamos a probar escucha una chica y digo anda misu y y por aquí ¡Está en Backstage! Entro Ah bueno por no, se ha cambiado City Recargando No tengo... Ciento 4-6 Queda un jugador Fuera del campeonato Equipo aniquilado Está bien No podía más Mis explosivos los harán dispersarse Pilladlos de uno en uno Se había movido, no estaba donde tiene que estar Me gusta mucho esto, mira ¡Qué bonito! Bueno ahorramos gente Ha ido el turno de ahorrar Como dice Pedro Sánchez vamos a tener puertas Vende, vende Jack Vende, vende todo Esta la vamos a perder Porque ellos van a comprar Ahora sí que vende Pero esa actitud Yo le digo, yo digo lo que pasa Recargando 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 Bloqueando visión Finalizando entorno Recargando Bloqueando visión No le da ni una bala No le da ni una bala Jugando a esto no Recargando Solo queda un jugador Spike soltada en B No le da ni una bala Uy, casi casi No le apunto todo si... Ni una... Todo sigue el curso habitual Con los campos de ralentización Ahora sí, vamos a... Let's go! es tu momento pero bueno esta gente voy a hacer pambol en hora y media dale Zutzer muchas gracias por pasarte pero que a mi no se me da muy bien Rage hay gente por patio por medio he soltado el spike la spike es mía enemigo a la vista en mid 110 Rage spike soltado en mid enemigo a la vista en mid revelando la zona solo queda un jugador spike soltado en mid queda un enemigo la spike es mía estará en B o nada no se porque es igual mira market quedan 30 segundos no 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 se va a tomar ha pillado al vuelo plato que el viento guíe tus cuchillas y mis flechas la gente podemos ganar yo confío en vosotros no estoy pegando ni una flecha ¿verdad? comprad escudo y todo vamos a forzar una vez más venga let's go que yo sea el que vaya primero en esto que un look y esa rumba tenía que haberme guardado más la verdad la jose como suma eliminado brazo 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 observando no asoma asoma por detrás viene uno solo queda un jugador queda un enemigo el último ¡granada! ¡ay! casi tío papado papado tenía ulti todo tío ya está bien puedo seguir forzando creo que yo ya no vamos a intentar ir a B B gente por favor vení confiemos en el en el poder la jet pulsea siempre aquí en el patio por aquí listo lo intenta lo intenta la tengo la tengo ¿o qué? no asomeis a mi si hay un operator aguantamos en B que baje el humo revelando zona ¡corre! ¡corre! no asomeis no asome no asomeis le digo ¡ah! está recargando ¡ah! 25 venid, venid a, venid a, sin hacer ruido voy a tirar una flecha en B para que se crean que venimos aquí y cuando tal entramos en A Esperad la flecha que tarda, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Voy a poner un muro para escalar ese muro. Que nos vean. Flipad la flecha, ¿eh? Dale, dale. No puedo pasar, hay un veneno, esperad un momento. Ahora sí. ¡Uoho! ¿Una aquí en puerta? Ya acabó. ¡Esa es! Vaya triplazo, ¿eh? Desde luego. Vamos a probar en... Raze. Raze, si me das tu operator yo te di la prime. Perfecto. O como quieras. Mi electric es... Eh, puedes darme tu operator y yo te darme tu... Mi vandal skin. Vamos. Let Me juice, yes... Let me juice, 1 o... Podemos rotar, si queréis, rápido. Yo me dejo llevar. Vale. Y ahora el operator que está en la entrada de A. A la batalla una vez más. No estoy cansado. ¿Vosotros? Vamos, que se remonta esto, loco. ¿Tú te has hecho...? Voy yo mismo. Te han operado dos. ¿Ves? 143 le he metido a la... Esta vez le he dado las dos flechas y no le he metido a los 150. Le he metido 143. Y es una mierda eso, la verdad. Es como a frente. Enemigo a la vista en mid. Ahí. Juega la que mete, ¿no? ¿Qué intentabas? Enemigo a la vista en mid. Esa es. Goy, goy. Ha caído el portador. Spike soltada en ar. Queda un enemigo. Se me ha atalcae. Gizme, gizme. Let's go, let's go. Gizme. ¿Quién es el inglés? Tengo la Spike. Quedan treinta segundos. Spike plantada. Tan heaven. Solo queda un jugador. Let's throw it, bro. Increíble. ¿Cómo se la ha hecho? No, te moriste. Nadie se acordará de ellos. No, te doy. No. No, te doy. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que paséis por mi Que alguien se suba conmigo al muro de aquí Oye Dame, dame la llave Por mi cabrones Tanto en torre Barrera creada El portador del Spike No, Spike soltada en B Tengo la Spike Avyin Mala Vuela alto Trenando De ahí estaba en B 132 No te asomes Si estás recargando, tío Quedan 30 segundos Quedan 10 segundos No te da tiempo Increíble ¿Por qué asoman Cuando están recargando? No entiendo Recargando 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 ¿Me dais algo? Lo desconocido A guarda Granada Recargando 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 Todos mid, no, dos Bueno Menos mal que me teniais a mi A por ellos, oe Cambiando de lado Preparados Para volver a luchar Más tenso que Que tensín Pero bueno Pero bueno Vamos, hemos cambiado la ronda bien En medio no hay nadie En fin En cuanto sepan que no hay nadie en medio Se lía el parda Uuuuh Nos recuperaremos Lo sé Revelando zona Ahí están Cuidado Están todos ahí Con cuidado Ahí 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 Enemigo a la vista Revelando la zona Por aquí Por aquí Aquí está la spike Hola Quedan 10 segundos Buena Buena Cuanto entorno Vaya Yo creo que Guarda Cuanto entorno Buen tirito que lleva. ¿Por qué me cierra? Detrás arriba uno. Como han ido. ¿Por qué? ¡Vamos a ir. ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ¿no? Quedan 10 segundos Oma Oye, me veo bastante fuerte, eh También hacen este uno de mis mapas favoritos Oye, me veo bastante fuerte Oye, me veo bastante fuerte, eh Oye, me veo bastante fuerte, eh La, me veo bastante fuerte Dardo va Analizando el torno En el plano Varios enemigos en B Arma ahí Enemigo a la vista en mid Varios enemigos en B Varios enemigos en B Recargando Ahí hay aceite Creo en el mercado Market Quedan 30 segundos Queda un enemigo Let's go Quieren luchar Concedámosles ese honor 184 esto con las flechas 184 solo con las flechas Conmigo Conmigo Si 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 Pes Tendencia A Varios enemigos en B ¡Hasta luego! Bajo tierra. Arma aquí. Queda un enemigo. Spike soltada en B. Vuestra práctica ha fallado. Spike la vista en B. Pintura, lista. Explosivos, listos. Frenos, pasando. ¿Estáis algo? Tiene una carita sonriente, mira. Bueno, sonriente, es como... Finalizando en torno. Eh, eh, eh. Enemigo a la vista en A. Calma. No hay problema. Ahí. Enemigo a la vista en A. Ahí. Enemigo a la vista en A. ¿Quién la vea hiper, tío? B. Ya no hay veneno. Y guarda silencio. Queda un enemigo. Spike soltada en mid. La Spike, aquí. Eso no puede fallar. Eso tiene que ser un... tap. O sea, un tap. Uno cabeza. Eso no puede ser. Pa, 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 pa. No veas. Oh, oh. Chavales, chavales, ya la habéis matado, chavales. Ahora lo suyo es que vengan por este lado. Que vengan por A, tiro la flechita por arriba y cuando los veas todo hago con la última. Están dos en mixto en operar. ¡Ay! ¡Sei, sei, sei! ¡No ha sustado y todo, coño! Esto no está saliendo como esperaba. ¡Madre mía! Guardo a tope, ¿no? O espera a los que se vayan por atrás y los coges y le quitas armas. Vale. ¡Suscríbete! Bueno, he quitado a un operator, está bien. Hemos quitado dos armas, está de puta madre. Sí, sí. ¡N.I.A.F.I.S! ¿Quién pidió? Ah, supongo que como le ha dado la... ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Ay, casi! Los tiene pegados en el muro Ha ido pegado abajo en el muro ¿Alguien tiene tablillas a mano? ¿Alguien tiene tablillas a mano? Es la señora La tontería varia Vale, vamos a intentar hacer la misma Quiero hacer Desplegando dron ¡Soy! ¡Expertador! Revelando zona ¡Pamu! 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 Este como era Aquí Era aquí Y dos Analizando entorno Por aquí ¡Pamu! ¡Dardo va! ¡Ojo que da! ¡Vuela alto! Ha venido una para atrás Primero Ha venido una para atrás seguramente Ouuu ¡Corre! ¡Varios enemigos en...! ¡Ah! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¿Qué haces ahí, tío? ¡Grande! Bueno, se ha intentado Ha llegado en el peor de los momentos La verdad Pero se vienen directamente Para acá Y dejan abierto todo el mapa, tío Tenemos que cerrarlo de alguna forma Oye, el vibe tiene puesto lo de Twitch ¿Se puede poner el símbolo de Twitch en el marco? Como ese ¿Lo veis? Atentos Me da No acabaréis con mis aliados Spike soltada en B Adiós ¡Cumple con tu deber! Una sensación fascinante Recargando Recargando Queda un enemigo Spike soltada en B ¿Una más? Punto decisivo Les ha llegado el invierno Enterradlos One more time, team Let's go Hombre, aquí No, a tanto no llego Pide, pide Aquí están ¡Man! No, a tanto no llego A volar ¡Puera de falta! ¿Qué pasa? 114 Bien Quedan 30 segundos Spike colocada Son dos para uno, la matáis Vamos Aquí, enemigo a la vista en B Solo queda un jugador Buenas, hostes Buenas, ese boquerón Seguidme el tweet Seguidme el tweet Por favor, gracias Se cree el tweet Qué grande, tío Al principio estaban súper callados Hablando un montón y demás Rollo en plan de... No es listo Hombre, si gano se dice Seguidme siendo la MVP